Buen día mis queridos amigos trans fans, hoy vamos a hacerle una revisión a este personaje de Dark of the Moon, Crankcase Decepticon, que para mí es una chulada y de verdad lo vale, si lo vale, es como una especie de patrulla, algo así, tiene aquí sus sirenas si es como una patrulla de fuerzas especiales Decepticon, es una chulada, tanto en vehículo vamos a poner para que ruede mejor, esto no lo puse bien adecuadamente pero bueno, si rueda bien, sólo que se debe acomodar, no lo acomode bien, pero rueda bien sin problemas, vamos a ver porque es una chulada, viene en color negro, tiene aquí sus cristales de los faros en amarillo interno, adentro tiene así como una difuminación, está difuminado el amarillo con el blanco, igual aquí el cristal, sus cristales aquí, éste si los tiene completitos, es algo bien padre, no tiene pintado los cristales, aquí si los tiene pintados, tiene aquí de los faros, el logo Decepticon de un lado y el logo Decepticon de un lado, es como si tuviera esos cristales por alizados, que andan buscando autobots, este Crankcase es un ser muy despiadado, que odia a todos y a todo, este siempre ha sido capitaneado obviamente por Megatron y es uno de los grandes malhechores, terribles sanguinarios de Megatron a su servicio, aparece en los cómics, Marvel Transformers Comics, este ya aparecía desde ahí, en varios, en la película y pues aquí está la figura, si estuvo bien hecha, tiene así como que altas las ruedas, así como para todo terreno, lo extraño de la figura, es estas partes, que están un poco extrañas, obviamente es para el robot no, y estas cosas, que también no me convencen, no se pueden mover pero, como que eso debió haberse doblado o haberse metido de otra forma, ahí les faltó coco, así no se ve, bueno si lo ves desde esta perspectiva, pues no se ve, no se ve, no se ve, a menos que hagamos esto, eso no me gustó, lo demás está muy bien aceptable, podemos incluso, bueno, no se puede, bueno, vamos a ver si se puede, si se puede moverle esto, ah, porque este también, como este también me lo vendió mi buen amigo y brother Arturo Contreras, él solo vende figuras que tiene hieleras adentro, no, él no vende cosas, cosas inservibles, no, cosas que funcionen, este también trae sus hieleras adentro, los slipings, los asientos, para que suban los morros, la familia, suegras no, porque mira, aquí tiene, esto es que evita que las suegras entran, así como que no, ni más, aquí la suegra no entra, no creas que es cualquier cosa, estas cosas, esto es de parte de los pies, así como que espérate, tú no entras, tiene un mecanismo que hace que no puedan subir suegras, ni nada, bueno, suegras buena onda, sí, las culeras no, los suegros buena onda, también, los suegros culeros no, y no sé qué otros problemas con la familia puede haber, pues las cuñadas, cuñados, todos esos, esos no entran acá definitivamente, no, aquí una más va la familia, los morrillos, todo a todo dar, si hay dentro de la familia unos que si quieran, son buena onda y todo, pues adelante, todos, todos entran aquí, bueno, este es el modo vehículo, este tiene igual su retrovisor, ahí, aquí, ahí está, desde esta perspectiva, el retrovisor, viene aquí los estribos, pues el toldo, oh, demonios, trae el arma, pero no la traje, ahorita dije, y estos agujeros, qué chingos, tiene un arma tipo Mec Tech y no la traje, es que este me acompañó a la chamba y dije, pues, pues vamos a hacer una review, pero si tiene un arma tipo Mec Tech, así, así, que la podemos poner aquí, pero bueno, vamos a transformarlo rápidamente, no, cómo lo vamos a transformar, pues podemos iniciar por esto, abriendo la parte trasera, donde van a ir las chelas y todo lo que ya hablamos anteriormente, esto lo vamos a doblar así, y, cuidadosamente, vamos a despegarle las piernas, bien aquí, embonadas, y aquí, esta parte, vamos a separarle la tapa, cuidadosamente, porque si viene un poco duro, una vez que ya separamos estas partes, de esta forma, podemos sacarle esto, así, los brazos, estas son las puertas, se las vamos a separar, también con mucho cuidado, se separan, de hecho, podemos empezar a abrirlo desde acá, aquí por ejemplo, separamos el brazo, más fácil, con mucho cuidado de acá, así, los brazos, estos vienen siendo los brazos, aquí, ya vamos a empezar a ver la forma del robot, digamos, lo que vamos a hacer a continuación, sería abrir el pecho, para sacarle estas partes, como si fueran sus rastas de la figura, vea, ahí está el rostro, y a continuación, lo que vamos a hacer es esto, vamos a doblar, esta figura es muy delicada, también, requiere mucha paciencia, aquí, por ejemplo, lo que acabo de hacer, esto se chispa, y lo vamos a meter nuevamente, aquí, así, vamos a hacerlo a continuación, de la siguiente manera, esto va para atrás, así, y luego se dobla, y esto, lo vamos a hacer de la siguiente manera, ah, es que cometí un error, esto, tiene que ir hacia adelante, se desprende, y va aquí, se lo vamos a meter acá, entonces, ya embonó, esto va doblado, las partes estas, van a ir hacia adentro, esta parte va a ir hacia adentro, vamos a sacarle esto, y vamos a sacar esto, que son, vienen siendo como unos picos especiales, bajamos la cabeza, ahora, los brazos, subimos, rotamos, sacamos la mano, la puerta, la rotamos, cuidadosamente, igual, el brazo, rotamos, subimos, sacamos la mano, giramos la puerta, al revés, no, así no, es así, va a quedar, de la siguiente forma, subimos, queda bien arriba, si tienen, las piernas, las vamos a tener que girar, así, giramos, la pierna, de la siguiente manera, ahora, vamos a hacer lo siguiente, vamos a bajar, esta parte, vamos a meterle, la, la rueda, aquí adentro, y la pierna, aquí le vamos a sacar, el espantazuegras, digamos, así, la rueda, la vamos a meter, acá, requiere mucha paciencia, no es así como cae, lo voy a hacer de volada, no, si requiere, paciencia, este crankcase, espero que se alcance a ver, voy a enfocar, las piernas, se mete, esto, así, y aquí, hay que sacarle, únicamente, el pie, se mete, minuciosamente, esto, así, ya, ahí está, solo hay que acomodarlo, para que quede parejito, y tenemos transformado, a este crankcase, ahí está, ahorita le vamos a hacer un acercamiento, este puede hacer sus señas especiales, así, de que, 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 aquí, mando yo, que, que, espero que no se espanten, por esa seña, un poco extraño, es así como el, como se llama el animal ese, que, que tiene un dedo largo, el perezoso, así, para sacar insectos, y pues, tiene buena estabilidad, un buen diseño, muy original, desconozco, si hay un repintado de este, yo no he visto ninguno, no sé, ahí, coméntenle si lo han visto, porque ya ven que todos son repintados, prácticamente, este, tiene buena movilidad, para afuera, para adentro, hombros, lateral, ambos brazos, la cabeza, arriba, abajo, las piernas, hacia afuera, rodilla, la movilidad, está muy bien, vamos a ponerlo ahí, y vamos a, revisar, este, tiene cuatro ojos, a ver si alcanza a percibir, ay, deja, no quiere, ahí está, tiene cuatro ojos, sus rastas, sus colmillos, ahí el pecho, vienen dorado, con negro y plateado, se ve muy bien, un poco flacas las piernas, tiene sus garras de metal, ahí tiene los focos, lo hacen, este es un personaje rápido, destructivo, las manos, que obviamente, pues las podemos abrir más, ahí vienen los brazos, estas partes, como cuchillas, lo hacen ver muy chido, esas cuchillas, como si fuera un tipo, megatron, armada, pero pues no están en la cabeza, vienen ahí adentro, vienen ahí adentro, y pues este crankcase, pues sí, vale la pena, vale mucho la pena, detallado, su transformación, es entretenida, no es fácil, bueno, tampoco difícil, pero sí, un poco laborioso, y bueno, pues aquí está este crankcase, ojalá les haya gustado, esta revisión, pues muchos saludos, amigos, que ven a Myers, revisando a este personaje, hasta la próxima, revisión.